¡Combate! Las cosas ven tan rápido Aunque así nos estamos conociendo Pero me cae súper bien Es súper preocupado Es súper cariñoso conmigo Y me gusta, me gusta, me gusta que sea así Sentirte es mi mayor locura Hablarte es mi mejor canción Tocarte es toda una aventura Tenerte es una bendición ¿Es cierto que usted le dice a él conejito? Sí, porque me encantan sus dientes, son muy grandes Quiero decirle que me encantas Me gusta tu sonrisa Me gusta hacerte feliz Creo que tu felicidad también es mi felicidad Dígale simplemente, dígale simplemente Si quieres ser mi enamorada Y ya eres mi persona favorita Cada minuto Me siento súper bien contigo Y te quiero seguir conociendo Y me encantas Es como sí Te besaron en la boca ¡Ay, qué emoción! Fiori de Tupi La nueva pareja de combate Me encanta, me encanta Qué lindo que me haya dado todos estos detalles Y no sé qué decir La verdad estoy sin palabras Estoy súper nerviosa Pero solo puedo decir que Tupi me encanta De verdad que me siento feliz con ella Me gusta su personalidad, cómo es Y estoy loco por ella Ya el Fernando que siempre dicen Pues no, ya, ya De verdad que ya estoy curado Ya el Fernando que siempre dicen Pues no, ya estoy curado Estamos decepcionados Porque nunca, nunca pensamos Que Tupi nos hiciera esto Sinceramente Él ya no pertenece a este grupo Nos decepcionó Yo soy el administrador El administrador Y yo lo voy a borrar Aunque el diablo esté juicioso No deja de ser diablo Y la única manera de perdonar Lo que tú has hecho Es ¡Suscríbete al canal!